Descensos de media del 1,2% en las plazas europeas en una jornada en la que se han hecho más pronunciadas las ventas a media tarde. Se ha producido un giro brusco en los mercados debido a las noticias que llegaban desde Ucrania. Parece ser que las fuerzas militares rusas han llegado al este del país de Ucrania, aunque hay otras fuentes que indican que solo está habiendo enfrentamientos aéreos. En cualquier caso, son noticias muy dispersas que llegan con cuentagotas que no se pueden confirmar y por eso es difícil determinar qué está sucediendo en el este de Ucrania. En cualquier caso, como decimos, esto ha producido un giro brusco en los mercados que parecían recuperarse a media tarde y que finalmente han cerrado en las plazas europeas con descensos de más del 1%. El IBEX 35, sin embargo, ha aguantado, ha terminado con caídas del 0,83% y mañana arrancará desde los 10.103 puntos. Ahora tiene su principal resistencia en los 10.336 y su principal soporte en los 9.984 puntos. Parece que todo depende en las bolsas de lo que pase en Ucrania y ahora la clave estaría en la reunión que van a mantener supuestamente en Ginebra, en Suiza, este jueves, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, Rusia y el gobierno interino de Ucrania.